suelta la tristeza bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel yo fiel y te dice suelta la tristeza ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones también te recuerdo que tienes la opción de poder enviar un donativo al canal a través de la casilla super fans que la encontrarás al lado del botón me gusta de este vídeo amado mío en tu interior existen muchas fuerzas y encontrar el equilibrio entre ellas no es tarea sencilla pero tu camino espiritual te lleva siempre al equilibrio para alcanzar el equilibrio habrás de reconocer todo lo que hay en tu interior habrá cosas que te gusten y otras que te agraden menos pero no estás solo en esta tarea los ángeles te acompañan a cada instante y gracias a todos tus dones y fortalezas podrás hacerlo la tristeza se puede convertir a veces en una pesada losa que te impide hacer las cosas con entusiasmo te aparta de la alegría y te hace descender el nivel de energía pero no tienes por qué ver la tristeza como algo negativo sino como una llamada de tu alma a tu interior para que veas todo lo que te ocurre y te ocupes de ello sé que has tratado muchas veces de dejar la tristeza atrás pero muchos seres humanos tratan de soltar la tristeza simplemente ignorándola y apartándola a un lado y es posible que eso te sirva por unos instantes pero lo cierto es que no logrará soltar la tristeza ignorándola sino todo lo contrario para soltarla primero debes reconocer que está ahí debes valorarla y saber por qué te sucede y para qué te sucede si no tienes algo en tu mano no puedes tomar la decisión de soltarlo y tal vez ese sea el paso más difícil pero podrás hacerlo hoy te acompaño a través de esta enseñanza espiritual a sanar tu tristeza a reconocerla darle los cuidados que merece para que así la puedas soltar en tu interior en todo momento se está librando una batalla y aunque no seas consciente de ello tu ego y tu ser están en constante enfrentamiento por decidir quién controla tus pensamientos palabras y actos a medida que tu nivel de conciencia se eleva logras estar más controlado por tu ser y el ego se va haciendo más pequeño quedando en ti una pequeña parte de manera residual que solamente te ayudará a reconocer las cosas que tienes que mejorar porque tú podrás controlar a tu ego y no tu ego a ti debes saber que es muy diferente la vida dominada por tu ego que la vida que se rige por el ser porque cuando estás dominado por el ego nada nuevo aprende la vida te plantea una y otra vez las mismas situaciones porque nada habrá aprendido de ellas cuando estás dominado por el ego la tristeza se puede convertir en una constante en tu vida porque el ego te hace ver todo lo negativo se queda solamente en lo superficial y nunca te permite ver más allá cuando estás dominado por el ego ves la tristeza como algo negativo que no te puede sacar de encima pero por eso hoy quiero hacerte comprender que la tristeza también tiene un sentido y un propósito y que la puedes soltar con amor es muy importante que la sueltes con amor porque solamente así la habrás transmutado en algo positivo si la ignoras la tristeza irá adoptando otras formas para seguir llamando tu atención porque quiere que te ocupes de ella así si no haces caso a lo que ocurre en tu interior la tristeza se puede convertir en rabia odio sufrimiento e incluso en ira la tristeza ha llegado a ti por algo y no tienes que ignorarla está ahí y el universo te ha colocado en esa posición para que la comprendas la escuches y le prestes atención si te sientes mal por algo que no ha ocurrido o por algo que ocurrió en lugar de lamentarte simplemente pregúntate a ti mismo por qué te sientes así los seres humanos experimentan tristeza cuando no logran sus objetivos o cuando pierden algo que amaban puedes experimentar tristeza por la pérdida de un ser querido por una persona que salió de tu vida o por una situación que no te gusta nada y ante eso tienes siempre tres opciones la primera de ellas ignorar por completo lo que te ocurre hacer como que no pasa nada y tratar de seguir adelante pero si haces eso la tristeza irá llamando más y más tu atención se hará más fuerte y más grande hasta que llegue un día que haga tanto ruido que no puedas más que pararte a descansar porque todo es demasiado la tristeza se puede servir de otras emociones que te incomodan como el odio el resentimiento la rabia y la ira para seguir llamando tu atención porque no te prestaste esa atención a ti mismo cuando estabas triste entonces tus emociones tratan de llamar aún más la atención de hacer más ruido y pueden incluso manifestarse en tu cuerpo repercutiendo en tu salud física para que por fin las atiendas y les hagas caso la segunda opción que puedes tomar es frustrarte y dejarte arrastrar por esas emociones sin ocuparte de ellas la tristeza se hará más grande y te arrastrará ocupará un lugar importante en tu vida mientras tú no hagas nada por cambiarla y esto te puede llevar a un estado de depresión o de ansiedad porque no te estás ocupando correctamente de esa emoción y además la estás alimentando esto es algo que ocurre cuando te sientes triste y te pasas muchísimo tiempo quejándote y culpando a todo y a todos por la situación en la que te encuentras no miras en tu interior sino que miras fuera de ti proyectando así toda tu frustración y tu dolor y la tercera opción que puedes tomar frente a la tristeza es escucharla ocuparte de ella la tristeza tiene algo que decirte y aunque no te resulte agradable al principio debes escucharla y prestarle atención la tristeza te dirá que lamenta la pérdida que has sufrido que lamentas que las cosas no hayan salido como esperabas puede decirte que te sientes triste porque algunas personas te engañaron o te traicionaron y es completamente normal que te sientas así es normal que las cosas te afecten entonces tienes que permitir que las lágrimas broten si es necesario amado mío tal vez la tristeza te pida que busques consuelo en tus seres queridos en tus ángeles o incluso en dios habrás de aceptar que aunque la tristeza es incómoda está ahí y así te ocuparás de ella verás la tristeza como un pequeño animal herido al que darás amor y consuelo porque eso forma parte de ti y con amor te ocuparás de eso que hay en tu interior esta es la única opción que te permitirá soltar a la tristeza de verdad debes imaginar a la tristeza como un animal herido al que te encuentras en tu camino que vas caminando por un sendero y de repente te encuentras a un pequeño animal mal herido este comienza a seguir tus pasos haciendo fuertes ruidos y quejándose de dolor su ruido y su presencia te incomoda porque ciertamente no es algo agradable de ver ni de escuchar ante esta situación tienes las mismas tres opciones que te he indicado anteriormente puedes ignorarlo puedes quejarte una y otra vez el estado en el que se encuentra ese pequeño animal o puedes tomar acción y decidirte a sanar sus heridas si te tomas el tiempo de darles cuidado amor y atención ese pequeño animal sanará sus heridas y entonces cuando esté listo tomará su camino podrá valerse por sí mismo y tal vez en alguna ocasión te visite para agradecerte los cuidados y la atención que le diste pero ya no te molestará su llanto ni te incomodará su dolor ahora solamente quedará esa relación de amor tan maravillosa que has construido con ese animal mal herido te sentirás además realmente reconfortado por haberte ocupado de esas cosas con sabiduría y con amor y debes darte cuenta de que a veces te resulta demasiado fácil hacerlo con los demás y muy difícil hacerlo contigo mismo porque cuando un ser querido te dice que se siente triste y te explica sus motivos tú le dices que es normal que se sienta así le permites que se desahogue y que llores si es necesario tratas de darle consuelo pero en cambio cuando se trata de ti mismo actúas de manera diferente porque el ego es muy ruidoso y te hace evitar toda incomodidad el ego te quiere impedir esa incomodidad que es la tristeza porque al principio es como ese animal malherido que hace ruido y que sigue tus pasos pero ahí es donde has de emplear tu sabiduría para ser consciente de que si haces un pequeño esfuerzo por atender a la tristeza por escucharla y por darle amor llegará un momento en el que sanará y entonces cuando esté lista para sanar tomará su propio camino la habrás aceptado la habrás reconocido escuchado y consolado y entonces la tristeza se alejará aunque tal vez vuelva en algún momento para agradecerte todo lo que hiciste por ella todo lo que hiciste por ti pero volverá como una expresión de amor ya no te provocará odio ni rabia ni rencor la tristeza se habrá transmutado entonces por amor por amor hacia ti mismo porque el amor incondicional no es algo que solamente se lo tengas que dar a los demás es un regalo que también te lo tienes que dar a ti mismo si tú amas de verdad si tú amas verdaderamente a alguien lo amarás en sus momentos buenos y en sus momentos menos buenos les prestará tu ayuda y tu consuelo y lo escucharás y lo mismo debes hacer contigo no tienes que ignorarte ni juzgarte ni dejarte de lado tienes que ocuparte de manera amorosa de todo lo que ocurre en tu interior de todo cuanto eres de todo cuanto tienes ten en cuenta que el ego te llevará a regocijarte en el dolor y ese dolor y la tristeza se convertirán entonces en sufrimiento te llevará a buscar constantemente motivos por los que quejarte pero tu yo superior te permitirá ver las cosas con mayor claridad te mostrará el lado más hermoso de la vida y te hará comprender que a veces para estar bien es necesario atravesar la tristeza transitarla y caminar por ella pero tú cuentas con todo lo necesario para superarla no estás destinado a una vida triste sino que tienes el poder de transformar esa tristeza en amor y así llegará un día en el que comprenderás que la tristeza no te destruye sino que te construye te eleva y te hace ser más fuerte más sabio y te permite superar todo lo que necesitas no te niegues lo que te ocurre sé quién debes ser la vida te plantea en cada momento las cosas a las que te debes hacer frente es el momento de mirar en tu interior no de ignorarte ni dejarte para más tarde date cuenta de que tu capacidad es muy grande que aunque en este momento te encuentres atravesando un momento difícil tienes la capacidad de alinearte con tu ser de tomar fuerzas y de hacer aquello que verdaderamente te beneficia las heridas duelen la tristeza existe es algo que no puedes evitar pero es algo que puedes soltar si das los pasos correctos hoy te tomo de mi mano para hacerte saber que la tristeza no es algo negativo que te puede ayudar a encontrar consuelo a desahogarte y a sanar tus heridas porque cuando te encuentras triste por alguna herida las lágrimas tienen el poder de sanar porque a medida que salen tus lágrimas el dolor también sale y tus lágrimas convertirán en amor todo eso que te daña te harán más fuerte y te construirán por lo tanto hoy te ilumino y te bendigo para que te relaciones contigo desde el amor para que te cuides y te preste la atención que necesitas y te ocupes de ti te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel yo fiel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice te sostengo y te abrazo para que aumentes tus fuerzas y encuentres el camino correcto estoy aquí a tu lado dispuesto a seguir contigo hasta el final no estás solo mensaje del arcángel gabriel el mundo no es un lugar malo ni hostil cambia el modo en el que ves las cosas deja a un lado el miedo y la resignación y ábrete a las maravillas del universo eres luz y tu sabiduría divina te hará rodearte de aquellas experiencias que estén en sintonía con tu vibración cuando cambias tu vibración cambia todo a tu alrededor mensaje del arcángel miguel hay en ti ciento de maravillas que aún no has descubierto trae a tu mente aquello que deseas usa tu poder de atracción y manifestación tu mente atrae aquello que deseas si te enfocas en ello nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria de dijeón decreto para la armonía familiar tengo una familia en la que reina la armonía y el amor nada malo ocurre en el seno de mi familia cada día me siento agradecido y bendecido por tener una familia tan maravillosa gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días las señales del universo secuencias numéricas angélicas para hoy 4 4 4 4 mis ángeles y guías me instruyen cada día para seguir aprendiendo en el camino de la luz cuido mis pensamientos tóxicos que son todos aquellos pensamientos que no me hacen sentir bien cuando los detecto los cambio de manera inmediata por pensamientos positivos para nutrirme y llenarme de la gracia de dios di en voz alta yo soy guiado para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí a veces la vida te puede resultar complicada y si te desconectas de tu ser todo a tu alrededor te puede parecer triste y gris pero en gran medida hay cosas que son cuestión de actitud y de voluntad tienes el poder de decidir qué hacer con las cosas que la vida te plantea en cada momento tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que centres siempre tu atención en lo positivo en las cosas hermosas que te rodean porque es de esa forma que puedes atraer cosas positivas a tu vida además cuando centras tu atención en las cosas buenas tu estado de ánimo mejora y tus energías se elevan afirma conmigo este decreto divino para hoy mi luz es mi fuerza esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así por lo demás hermanos todo lo que es verdadero lo honesto lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en todo eso pensad Filipenses capítulo 4 versículo 8 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es no estás solo los ángeles te acompañan siempre pero a lo largo del día de hoy te van a dejar saber de manera bien clara que están a tu lado recibirás señales de que los ángeles te acompañan y recibirás una señal inequívoca de que tu ángel guardián está a tu lado aprovecha esta conexión para solicitar asistencia a los ángeles en todos aquellos asuntos en los que lo necesites hoy tendrás que prestar atención al respeto te dice tu ángel el respeto es una base fundamental en todas las relaciones entre los seres humanos y entre todas las criaturas vivas del universo mide bien tus palabras ponte siempre en el lugar de los demás y no cometas el error de dejarte llevar por la rabia y no digas cosas de las que más tarde te puedes arrepentir pero no solamente debes prestar atención a respetar a los demás sino que también es muy importante que los demás te respeten a ti y te den el lugar que te mereces también te dice tu ángel que es importante que te concedas momentos de soledad está muy bien que te rodees de personas pero también es importante que pases tiempo a solas contigo mismo para darte cuenta de todo lo que sucede en tu interior esto te ayudará a cerrar viejas heridas y a darte cuenta de cuáles son realmente tus sueños y tus necesidades disponte hoy a pasar al menos unos minutos a solas contigo mismo meditando o haciendo algo que te ayude a estar relajado también te dice tu ángel que hoy te darás cuenta de que muchas de las cosas que te pasan en tu vida actual tiene una explicación que comienza mucho antes que esta vida que estás transitando en este momento descubrirás mucha información sobre quién eres realmente sobre quién fuiste y eso te ayudará a deshacerte de muchos bloqueos y de pensamientos negativos y las influencias angélicas del día de hoy son ideales para la meditación y la oración estas influencias te ayudarán a estar en calma y en conexión con tu ser de tal forma que experimentará sensaciones hermosas por medio de la meditación y la oración también te dice tu ángel que no tienes que esperar nada cuando ayudes a alguien todo en esta vida se ve recompensado aunque a veces tarde tiempo debes sentirte agradecido por ser tú quien pudo ayudar y no la persona que necesitó ser ayudada y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repitas conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi mente, mi corazón y mi conciencia me alinean con todo lo positivo mi mente, mi corazón y mi conciencia me alinean con todo lo positivo mi mente, mi corazón y mi conciencia me alinean con todo lo positivo Dios te acompaña y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Jofiel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Jofiel y te dice ¿y tú? ¿soltarás la tristeza con amor? déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos hasta mañana